Muchas gracias, señor ministro. La siguiente interpelación urgente la presenta el Grupo Parlamentario Popular para que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes explique cómo piensa hacer compatible la continuidad de su legislatura con la prevalencia de la Constitución Española y del Derecho Europeo. Para su defensa tiene la palabra la señora Álvarez de Toledo, pero al tardamos por un tiempo de doce minutos, cuando quiera. Muchas gracias. Señor Bolaños, pierda toda esperanza. Su inconstitucional, anti-europea y corrupta ley de amnistía está condenada al fracaso y con ella el gobierno del que usted es de su ubicuo ministro y sombrío muñidor. Aunque consigan tramitarla con la connivencia de la Presidencia de la Cámara, aunque logren aprobarla venciendo los recelos de los delincuentes a los que a la vez blanquean y engañan, no podrán blindar al prófugo Pruch de Montt y por tanto tampoco al presidente Sánchez, porque para eso tendrían que blindar a España frente a la justicia, frente a la Constitución, frente a Europa y frente a la mayoría del pueblo español. Y eso, como comprenderá, es imposible. Se dirigen a ustedes a toda velocidad contra un muro, pero ese muro no es el que su Hércules particular pretendía levantar contra la derecha. Es el derecho. Es decir, lo que a todos nos ampara y nos obliga. A usted, a mí, a sus socios e incluso al señor Sánchez. Y ahora, señor Bolaños, voy a hacerle una serie de preguntas que deberá contestar porque esto es una interpelación. Empiezo por la base. ¿Qué precedentes conoce, qué precedentes hay de una amnistía concedida a cambio del poder? No me hable de Italia, Portugal, Alemania y de ninguno de los países a los que se empeña en citar en vano. Le pregunto por una amnistía como la que viene recogida en este documento, que usted conoce bien porque en parte lo redactó. En la página 3, el Partido Socialista se compromete a borrar los delitos del separatismo golpista y asume que los jueces españoles prevarican. En la página 4, el separatismo golpista se compromete a votar a favor de la investidura del señor Sánchez. Yo te borro a ti tus delitos y tú me aseguras a mí el poder. ¿Eso cómo se llama? Tiene que saberlo. Fue número uno de su promoción. Es verdad que de cursos de posgrado. El gobierno es fruto de una transacción corrupta. Han comprado ustedes el poder con bienes que no son suyos. La justicia, la igualdad y lo que a riesgo de sonar enfáticos llamaremos la dignidad del Estado. Y más prosaicamente es verdad, 15.000 millones de quita. No existe un solo precedente de una amnistía concedida en estos términos. Son ustedes únicos, corruptamente únicos. Y si el fiscal general lo fuera del Estado y no del señor Sánchez, ya habría actuado contra ustedes de oficio. Está demasiado ocupado y ofuscado defendiendo a un prófugo. Por cierto, qué devastadora para ustedes, debo decir, qué esperanzadora para la justicia la decisión de la Junta de Fiscales del Supremo. Es propio de los momentos críticos de una nación que todo el mundo se retrata. Bien lo saben también los letrados de esta Cámara. Un gobierno nacido de la corrupción es un gobierno con pies de barro. Segunda pregunta ahora sobre la convivencia. Se lo pregunté era un control y su respuesta fue llamarme ultra. Supongo que hoy será más prudente, ¿o no? ¿Qué entiende usted por convivencia? ¿O por reencuentro? ¿O por una España más unida y habitable? ¿O por cualquiera de las consignas del gobierno para justificar la amnistía? ¿Cree que dar la razón al separatismo golpista favorece la cohesión de España? ¿En serio? Y cuando usted repite como un eco vicario que la amnistía es valiente y reparadora, valiente y reparadora, piensa, aunque sea un instante, en los constitucionalistas catalanes, en quienes vieron pisoteado su derecho a ser españoles, en los que quitaban lazos amarillos no para sustituirlos por lazos verdes o azules, sino para preservar la neutralidad del espacio público, en los que todavía hoy tienen que soportar que los llamen ñordos, colonos y gotiflers, en la niña de Canet, y en los que sufrieron el salvaje asalto al Prat y las noches de fuego y violencia en Barcelona, piensa en ellos. Y sobre todo, señor Violaños, piensa, aunque sea un instante, como quien despeja una mosca en los policías heridos. Yo visité a uno de ellos en el hospital. Estaba tumbado en una camilla con el cráneo partido y los pulmones encharcados luchando por su vida. Le pregunté qué podíamos hacer por él. ¿Sabe lo que me contestó? Solo pido una cosa, reconocimiento para mis compañeros. Ahora vaya y dígale que la amnistía es valiente y reparadora. Su amnistía los condena a él y a todos los que defendieron la democracia en sus horas más oscuras. No solo blanquea el ataque a la convivencia del que fueron víctimas, además alienta el siguiente. Y esto usted también lo sabe. ¿O no ha escuchado lo que dicen sus socios? Aragonés, la amnistía es el punto de partida para lograr un referéndum. Borrás, nuestro proyecto no es la gobernabilidad, sino la independencia. No, Geras, no lo repito por piedad hacia usted. Le propongo un ejercicio. Vamos a las fuentes. Señorías de Esquerra y Junts, si queda alguno aquí. ¿Cuál es el propósito de la amnistía? ¿Reforzar la convivencia española o legitimar y reanudar el proceso separatista? ¿Van a renunciar al referéndum? ¿Van a respetar los derechos de los no nacionalistas? ¿Van a restituir al clarinetista al que echaron por no hablar catalán? Ah, no, que eso lo hizo el PCC. Ahí quería llegar. Señor Bolaños, no es que a sus socios no les importe un comino la convivencia, como dijo con elegancia la señora Baza, es que todo indica que a ustedes tampoco. A ustedes la única convivencia que les preocupa es la convivencia entre el chantajista y el chantajeado, porque sin ella colorín colorado. Y que me perdonen el pareado, por favor. Incluso voy más allá. Ustedes invocan la convivencia con el separatismo para liquidar la convivencia constitucional, porque eso es en realidad la ley de amnistía, un instrumento para impedir la alternancia en España. Un paso más en la estrategia iniciada por el señor Zapatero para echar a la derecha del tablero político mediante un escambio espurio en las reglas del juego. Hace unos días, ese serpa de la liquidación constitucional, el íntimo amigo de Maduro, volvió a señalarles el camino ahora desde la vanguardia. El reto de esta legislatura, dijo, es el reconocimiento de la identidad nacional de Cataluña. Señor Bolaños, ¿está de acuerdo? El siguiente paso es un referéndum de autodeterminación, ya lo han negociado, en el chalé suizo, donde sea. ¿Esta legislatura? Mira, contesto yo. Acierta hoy el señor Sánchez. No habrá referéndum de independencia. Pero no porque ustedes no lo quieran, sino porque la Constitución lo impide. Y añado, sabemos que están dispuestos a todo para seguir en el poder. Entre ustedes, incluso hay quienes fantasean con plebiscitar las próximas elecciones generales para que en vez de gobierno se elija régimen, monarquía constitucional o un frankenstein de repúblicas identitarias más o menos enfrentadas. También van a fracasar. La inmensa mayoría de los españoles queremos vivir libres, iguales y juntos. Sabemos que no hay convivencia sin Constitución y que corona y democracia son hoy indisociables. Sánchez pasará, la España constitucional relevalecerá. Más preguntas, señor Bolaños. Ahora sobre las enmiendas que el Gobierno ha asumido por exigencia de los delincuentes sin que a los delincuentes les bastara. Yo no sé si usted suele rever sus intervenciones. Entiendo que no sea fácil. La incoherencia y el cinismo no son compañeros agradables. Empiezo por el borrado de los delitos de terrorismo. Dijo usted que es una enmienda técnica. Técnica, ¿sí? Qué valor. Luego añadió, borraremos los que no supongan una violación grave de los derechos humanos. Es decir, solo las violaciones light. ¿Y quién decide si una violación es grave o light? ¿Usted? ¿Su jefe? ¿El jefe de su jefe desde Guadalupe? Pero no quiero despreciar su histórica aportación a la jurisprudencia patria. Gracias al señor Bolaños, en España ya hay dos tipos de terrorismo. El que viola los derechos humanos y el que te garantiza siete votos para seguir en la Moncloa. Desarrollelo por favor en su réplica. Y de paso, señor Bolaños, díganos cómo va a afectar esto a otros terroristas. Por ejemplo, a los de ETA. El Tribunal Constitucional, por cierto, acaba de ratificar al señor Otegui en su condición de terrorista. Ya lo pueden ir amnistiando. A los terroristas con delitos de sangre supongo que es más complicado. Aunque todo se andará. Ustedes ven una línea roja y se abalanzan sobre ella para cruzarla. Pero a los ETA procesados por colaboración, extorsión, amenazas, estragos, ¿por qué no? ¿O van ustedes a derogar el principio de igualdad también para los terroristas? Amnistiables catalanes, no amnistiables vascos. ¿Y el secuestro, señor Bolaños? ¿Qué hacemos con el secuestro? Entiendo que el de Ortega Lara, 532 días sin un zulo, calificaría como una violación grave de los derechos humanos. O como es de Vox, ya no. Explíquenos también la última sentencia, en sentido literal, del señor Sánchez. Con esta ley, todos los independentistas catalanes van a ser amnistiados porque no son terroristas. ¿En calidad de qué lo dijo exactamente? ¿De pitoniza? ¿De autoproclamado juez supremo? ¿Y si entre los golpistas no hay ningún terrorista, para qué incluyen el terrorismo en la amnistía? También en esto el señor Sánchez ha cambiado de opinión. En 2019 exigió al señor Torra que condenara la violencia terrorista a los CDR. Se ve que lo consideraba de algún modo responsable de ella. Pero ahora el que apreteo apreteo es él, a los jueces, al Código Penal, incluso si pudiera el diccionario. O ya han descartado cambiar la definición de terrorismo, como sugería Sumar. Habría sido la bomba, nunca mejor dicho. Un nuevo sí es sí, ahora con terroristas saliendo a la calle en manada. Los señores Sánchez y Bolaños querían pasar a la historia, y lo harán, desde luego. Pero no por sacar a un dictador muerto del Valle de los Caídos, sino a delincuentes vivos de las cárceles. Unas veces por incompetencia, otras por oportunismo. En fin, señor Bolaños, por fortuna, España sigue siendo un Estado de Derecho y no será el Gobierno quien decida si una conducta califica o no como terrorismo. Serán los jueces, esos servidores de la ley a los que ustedes quieren unos días suplantar y otros someter. Precisamente sobre la justicia van mis últimas preguntas. Son sencillas. Ha dicho usted enfático hoy también, voy a defender a los jueces de los ataques, de todos, vengan de donde vengan. Y bien, ¿qué hace la señora Rivera todavía en el cargo? ¿Qué hace la señora Montero todavía en el cargo? ¿Qué hace la señora Armengol todavía en el cargo? Y si ellas siguen en sus cargos, ¿por qué sigue usted en el suyo? ¿Será que la suya es una cartera fake? Usted no es ministro de Justicia, sino un meritorio, quizá incluso aspirante a sustituto de un perdedor sin escrúpulos. Y un servidor, un meritorio, siento decírselo, no particularmente eficaz. Su última ocurrencia no tiene desperdicio. Un apaño en la ley de juiciamiento criminal para limitar el margen de actuación del juez García Castellón no es que ya legislen a favor de delincuentes concretos, ad delinquents, es que ya legislan contra jueces concretos. Sus contorsiones empiezan a resultar casi cómicas, casi cómicas, pero igual de inútiles. Señor Bolaños, los jueces españoles fueron el dique de contención del orden constitucional en 2017 y no van a dejar de serlo ahora que ustedes encabezan el proceso. Y vuelvo a felicitar a la Plataforma por la Independencia Judicial, autores de esta guía para el planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el TJUE, que es un documento verdaderamente formidable. Lo ha leído. El señor Boye, seguro que sí. De ahí que no se fíe de usted y de sus promesas. Ni impunidad total, ni blindaje absoluto, ni alfombra roja para el señor Puchemont. Hay algo por encima de la voluntad del señor Sánchez y hasta de cualquier mayoría parlamentaria. La Constitución española y el derecho europeo. Y los jueces lo saben. Saben, por ejemplo, que si una ley contra bien el derecho europeo están obligados a tramitar una cuestión prejudicial y que eso deja en suspenso cualquier resolución hasta que Europa se pronuncie, si en suspenso, aunque la ley diga lo contrario en negrita. Por resumir, tendrán ustedes que esperar como mínimo el veredicto de Europa. Y sinceramente no creo que Europa esté dispuesta a derogarse a sí misma para satisfacer a los cómplices de Putin. Y España tampoco. Las leyes del 6 y 7 de septiembre de 2017 intentaron desconectar a Cataluña del derecho y de la democracia. La ley de amnistía proyecta la misma sombra sobre el conjunto de España. Pero se lo digo y se lo repito. Se dirigen ustedes hacia un muro. No podrán blindar a Puchemont ni por extensión al señor Sánchez porque para eso tendrían que blindar a España frente a la realidad. Los jueces existen, la Constitución existe, el derecho europeo existe, la nación existe y, fíjese, hasta existe una alternativa. Pierdan toda esperanza. Y ya para acabar, una última pregunta. El sábado el señor Sánchez intentó disipar las dudas sobre la estabilidad del gobierno con la siguiente frase. Quedan 1.265 días, dijo. ¿Le pidió a usted que los contase? ¿En serio? ¿A mano? ¿Una calculadora científica? En fin, señor Bolaños, están ustedes mucho peor de lo que incluso una mujer optimista como yo hubiera imaginado. Muchas gracias. Aplausos. 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 Muchas gracias, señora diputada. A continuación, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor Bolaños, ministro de la Presidencia de Justicia, en relaciones con las Cortes, por un tiempo de doce minutos. Cuando quiera. Aplausos. 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 en la múltiple relación de preguntas que me han hecho desde el Grupo Popular. Pero ya viendo que me hace usted la interpelación, me quedo tranquilo. La alineación ultra al completo. Hoy me han preguntado todos. Gracias. Y no ha decepcionado usted en su intervención. No ha decepcionado usted. No podía faltar su habitual altivez o su tono perdonavidas al Gobierno y a quien no piensa como usted. Y, por tanto, a quien usted intenta evitar que pueda expresarme. Decía que su habitual tono perdonavidas con nosotros, con el Gobierno y con el Grupo Socialista en general, pues tampoco ha faltado en su interpelación de hoy. Y tampoco ha faltado, porque así son ustedes, así es usted, pues ese discurso no fronterizo con la ultraderecha, sino perfectamente instalado en la ultraderecha. Esa voluntad de que se nos encarcele, de que se nos abra un procedimiento penal. Oiga, de verdad, señora Álvaro de Toledo, señores del Particular, ¿no saben ustedes hacer política sin intentar cancelar de enfrente? ¿De verdad? ¿Eso es a lo que ustedes pretenden? ¿Por qué no utilizamos argumentos? ¿Por qué no utilizamos política para intentar mejorar la vida de nuestros conciudadanos? Porque es que ustedes siempre trufan su discurso de amenazas veladas, con procedimientos penales a quien no piensa como ustedes, y, por supuesto, de falsedades, y muchas, como ha usted vertido en su discurso. Y, mire, ha hablado, se ha centrado usted en la situación en Cataluña. Y, bueno, pues de Cataluña podemos hablar, mucho, largo y tendido podemos hablar. Estaríamos encantados de hablar de la situación en Cataluña. Y podemos hablar de la situación en Cataluña que dejaron ustedes en el año 2018. ¿Se acuerda? ¿A quién le hicieron dos referéndums ilegales en Cataluña? ¿A quién le hicieron dos leyes de desconexión en Cataluña? ¿Al Partido Popular? ¿Al gobierno del Partido Popular? Sí, al gobierno del Partido Popular. Lamento recordárselo, y lo haré tantas veces como sea necesario, porque ustedes hoy intentan venir aquí con un proyecto para Cataluña que nadie conoce. Pero, ¿sabe cuál es su proyecto para Cataluña? Su proyecto para Cataluña es el a por ellos. ¿Y sabe cuál es nuestro proyecto para Cataluña? El con ellos. El que haya acuerdos, el que haya diálogo y que consigamos revertir una situación de enorme tensión que se vivió en Cataluña en 2017 y sucesivos años. Por eso, en Cataluña que hubo y hay separatistas, también hubo y hay separadores. Y ahí están ustedes, en los separadores, en los que intentan vivir del conflicto en Cataluña, de los que intentan vivir de un conflicto como el que se produjo en Cataluña, que todavía hoy estamos intentando reparar desde el gobierno de España, con valentía, con diálogo, con acuerdos, intentando esforzarnos por mirar a los ojos a personas que piensan de manera distinta para que podamos llegar a un acuerdo y construir un país mejor. ¿Y cuál es el resultado? Pues, mire, la pregunta la repetimos mucho y a ustedes no les gusta, pero lamento volver a repetírsela. ¿Cuándo está mejor Cataluña? ¿Hoy o en el año 2017, cuando ustedes gobernaban? Bueno, pues esta es la realidad, gracias a las políticas que ha llevado a cabo este gobierno y a las que vamos a seguir llevando a cabo. Mire, hace usted algunas preguntas y, desde luego, bueno, pues intentaré responder algunas de ellas. Sobre todo, dice usted que cómo es posible hacer compatible esta legislatura con la Constitución y con el derecho europeo. Y creo que ahí la respuesta es bien sencilla. Ya es compatible esta legislatura con la Constitución y con el derecho europeo. Por tanto, si esa es la finalidad de su pregunta, cumplida. Estén tranquilos. Ya se cumple la Constitución en España y ya se cumple el derecho europeo. Porque, mire, esta legislatura, que va a ser larga, sí, va a ser larga esta legislatura, empezó con unas elecciones el 23 de julio. Acabamos de votar, hace apenas seis meses que acabamos de votar. Y se ha constituido un gobierno democrático y legítimo. Y, por cierto, el sistema parlamentario funciona igual cuando la segunda fuerza es el Partido Popular y busca apoyos parlamentarios para continuar en el gobierno. Por ejemplo, me estoy hablando de Extremadura, de Canarias, de Toledo, de Valladolid, de tantos sitios donde el Partido Popular, siendo segunda fuerza, ha buscado apoyos parlamentarios, los ha conseguido con la ultraderecha de la mano y ha conseguido el gobierno. Eso es el sistema parlamentario normal. Y, por tanto, esta legislatura no es distinta de las demás. Lo que quizá puede ser distinto en los últimos años en España es que cada vez hay más fraccionamiento. Cada vez tenemos una España más plural, más diversa, con distintos acentos y distintos acercamientos a la realidad de nuestro país. Pero esto, señor Álvaro de Toledo, se llama democracia parlamentaria. Y se llama, fíjese, poco tiene que leer, el artículo 1 de la Constitución. Con que se lea el artículo 1 entenderá lo que es una democracia parlamentaria y que esta legislatura se parece a todas las anteriores. ¿Sabe lo que ocurre? Que cuando le digo que este gobierno es plenamente compatible con la Constitución, se lo digo básicamente por tres razones. La primera es que la cumplimos y la respetamos. La segunda es que para nosotros la Constitución es parte fundamental de nuestro proyecto político. Y la tercera es que hacemos política de acuerdo con los principios y con los valores de la Constitución. ¿Sabe por qué le digo que la cumplimos? Porque no hay ninguna duda, ninguna duda de que el Partido Socialista, desde que se negoció la Constitución del 78, que por cierto fuimos protagonistas, desde ahí, desde que fuimos artífices de esta Constitución, la cumplimos. Cuando estamos en el gobierno y cuando estamos en la oposición. Y por cierto, ¿el Partido Popular, en aquel momento Alianza Popular, estuvo a favor de la Constitución? La respuesta que ustedes pronuncian es claramente contradictoria con los hechos, porque lo que votaron los diputados de Alianza Popular es lo que votaron. ¿Qué opinaba Alianza Popular del título octavo de la Constitución? Silencio, por favor, señores diputados. ¿Qué opinaba? Bueno, pues lo que opinaba Alianza Popular del título octavo es que votó en contra del título octavo. Por tanto, pues eso es el reconocimiento que hace hoy el Partido Popular de sus ancestros, de los diputados que les precedieron en la bancada de la derecha. ¿Sabe usted, como sello, cuál es el incumplimiento más flagrante que se está produciendo de la Constitución en este momento? ¿Y sabe usted, como sello, que vamos a intentar que deje de ser así? Vamos a intentarlo. Y en eso vamos a trabajar, y no tengo ninguna duda que vamos a trabajar conjuntamente con ustedes para que ese incumplimiento que se produce de la Constitución deje de producirse. Porque es bueno para la justicia, bueno para el prestigio del Consejo General de Poder Judicial, bueno para el funcionamiento normal de un servicio público tan importante para nuestro país como es la justicia. En segundo lugar, le decía que la Constitución para nosotros es parte de nuestro proyecto político. Y se lo digo con toda claridad. Es que para nosotros es una guía que podemos seguir. Porque, fíjese, acabamos de reformar, por cierto, con ustedes, el artículo 49 de la Constitución. Un acuerdo del que me siento orgulloso y que me gustaría que no fuera el primero, que fuera uno más de todos los acuerdos que tenemos que llegar con el Partido Popular. Pero cuando nosotros miramos la Constitución no la vemos como algo que limite el desarrollo y el bienestar en nuestro país. Es más bien lo contrario. Gobiernos anteriores, socialistas todos, por supuesto, avanzaron en sanidad pública, en educación pública, en pensiones, en dependencia, en despenalización del aborto. Es decir, en derechos para los ciudadanos. Y nuestro gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, pues mire, también dentro de la Constitución, consigue que este sea el momento en el que hay más afiliados a la seguridad social de la historia. Más de 21 millones. Además, por cierto, con derechos y con un empleo digno y de calidad. Gracias a la reforma laboral. También hemos subido el salario mínimo más de un 50% en lo que llevamos de gobierno. Pero es que cuando ha habido problemas y ha habido la crisis de la pandemia o también la guerra de Ucrania, pues también hemos intentado favorecer a las clases medias, a las clases trabajadoras de nuestro país para que puedan seguir viviendo con dignidad. Por cierto, que le hago una pregunta. Yo a usted también, si no le importa. ¿A usted qué le parece más constitucional? ¿Le parece más constitucional hacer como hace el gobierno socialista? ¿Profundizar en la educación, en la sanidad, en las pensiones, en el salario, en la calidad de vida, en el estado, el bienestar en definitiva? ¿O le parece más constitucional los recortes que protagoniza el Partido Popular cuando gobierna? Y le decía que, en tercer lugar, para nosotros la Constitución es una forma de hacer política porque la Constitución nace de un gran acuerdo, de un gran consenso entre personas muy diferentes que, fíjese de dónde venían, algunos venían de la dictadura y otros venían de sufrir la dictadura y se pusieron de acuerdo y consiguieron, por cierto, con una ley de amnistía en el año 77, consiguieron recobrar la convivencia en nuestro país. Preguntaba usted, ha habido en la Unión Europea 52 amnistías desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Me tendrán ustedes que explicar en algún momento por qué una herramienta constitucional tan frecuente y tan útil para acabar con conflictos políticos en España no se puede utilizar y en el resto de la Unión Europea? Sí, me lo tendrán ustedes que explicar en algún momento. Pues mire, gracias a la amnistía, como antes gracias a los indultos, gracias a políticas valientes, a políticas ambiciosas, a políticas de diálogo, de concordia, de convivencia, hoy la situación en Cataluña está mucho mejor. Y ustedes, pues no sé, se ve que vivían mejor en el conflicto cuando Cataluña estaba ardiendo. Pues lamento decirles que este gobierno va a trabajar duro siempre por la convivencia y por la concordia en nuestro país y lo vamos a hacer siempre frente a ustedes que están en separar, en fraccionar, en dividir, en crispar, en falsear la realidad porque ustedes creen que es en ese contexto en el que pueden sacar más rédito político. Pero lamento decirles que la Constitución hoy se cumple en España en todos los rincones. También les digo que el conflicto territorial en Cataluña hoy no se parece nada al del año 2017 y que, por tanto, la convivencia entre catalanes y entre catalanes y el resto de españoles está garantizada gracias a las políticas de este gobierno. Y eso es así. Y eso supone que seamos un gobierno, el gobierno socialista de Pedro Sánchez que garantiza la cohesión social y territorial de España, cosa que ustedes no son capaces cuando gobiernan. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Tiene la palabra ahora, en turno de réplica, la señora Álvarez de Toledo Peralta Ramos por un tiempo de cinco minutos. Muchas gracias. Le decía antes que debe ser para usted difícil rever sus intervenciones, pero le animaba a que lo hiciera. Esta no lo haga, de verdad. Por su propio bien, no revea la intervención que acaba de hacer. Desprecian la historia, desprecian las formas, desprecian las instituciones sobre Fraga y AP, que no votó la Constitución. Es que el señor Fraga fue ponente de la Constitución. Hay artículos escritos de su puño y letra. ¿Por qué tiene el cuadro en la Comisión Constitucional? El retrato. ¿Usted no ha estado en la Comisión Constitucional? De hecho, todavía no ha venido. Estamos esperando que venga. Dos. Usted es tan previsible. Le digo, no me vuelva a llamar ultra, que se lo voy a tener que volver a decir. Se lo voy a volver a decir. Vamos a ver. Señor Bolaños, precisamente usted no puede llamar ultra a nadie. Porque usted ha pactado el gobierno de España con un secuestrador, un golpista y un prófugo. Porque usted promueve una ley de amnistía que destroza el principio de igualdad. Porque usted está protagonizando la más insólita campaña de ataque a la separación de poderes desde el fin de la dictadura en España. Porque usted y su partido han entregado Pamplona a una formación política que no abjura del tiro en la nuca y que lleva asesinos en sus listas electorales. Usted, señor Bolaños, es el muñidor de una coalición sin precedentes en la historia democrática española, precisamente por su extremismo y su incompatibilidad con los valores que hacen posible la convivencia en una comunidad democrática. Usted, señor Bolaños, es el ultramayor del reino. Bueno, en realidad, el ultravicario del ultramayor del reino. Un burocrata que confunde la convivencia entre los españoles con la conveniencia de su jefe y, sobre todo, del jefe de su jefe que vive en Waterloo. Así que, como le dije una vez y hoy le repito, usted solamente puede gritar ultra ante el espejo y si quiere hasta quedarse afónico. Referéndums. También estaba deseando que me lo preguntaba. A ustedes les hicieron dos referéndums. Me encanta que recuerde, para empezar, la catadura política y moral de sus socios. Nos hicieron dos referéndums, sí. Dos golpes de Estado. No al Partido Popular exactamente, a España, señor Bolaños, a España. Pero, ¿sabe lo que nos preocupa a nosotros de verdad? Que el tercero nos lo hagan ustedes. Y, en todo caso, desde ya le advierto, así como derrotamos los dos anteriores, derrotaremos también al tercero. Sobre el proyecto en Cataluña, me encantaría hablar muy largamente, tener otra interpelación con usted. Hay tanto por hacer. Existe una alternativa a la claudicación permanente del Partido Socialista en Cataluña. Una alternativa de afirmación constitucional. Desplegarle al Estado allí donde no está. Deslegitimar al nacionalismo como esa ideología reaccionaria que es. Y, sobre todo, defender a los constitucionalistas con presencia, prestigio, poder y presupuestos. Esa gente a los que ustedes abandonan, desamparan y humillan. Y, por último, bueno, quedan muchas cosas por decir porque no me ha contestado usted nada. Esto era una interpelación. Yo venía a preguntarle por la amnistía, cantidad de preguntas concretas. Usted desprecia las formas igual que desprecia las instituciones. Pero sí, le voy a decir un par de cosas más. Dice usted que las cosas están mejor hoy que en 2017. Estaban mejor. Desde luego estaban mejor. Gracias a que un gobierno del Partido Popular paró el golpe y jueces jugaron y condenaron y metieron en la cárcel a los golpistas. ¿Sabe cómo se pacifica un país, efectivamente, metiendo a los delincuentes en la cárcel? El problema es que ustedes ahora los han sacado. Y eso ha empeorado la situación, ciertamente. Ha generado degradación, decadencia, división. Todos los flagelos que el proceso llevó a Cataluña ahora planean sobre el conjunto de España. Lo bueno, sin embargo, como soy una mujer optimista, que se lo he dicho ya, es que toda esta etapa oscura pasará. Ahora, el sanchismo es, lo digo siempre, es una gran ocasión para repetirlo, es una forma de pesimismo. Ustedes y sus aliados alientan la vieja falacia de que España está condenada a repetir sus fracasos. De que la etapa constitucional será un paréntesis más en la historia de España. Fuegos artificiales que brillan efímeramente y se disuelven en la noche. De que España solo puede ser aquello que quieren sus odiadores que sea. Un duelo a garrotazos, un Frankenstein descocido, un desencanto. Y no es verdad. España será aquello que decidamos los españoles libres, iguales y soberanos ante la ley. Ni el Estado será desguasado, ni la nación será liquidada, ni las instituciones degradadas sin remedio por ustedes. Sánchez pasará, como le dije, y la España constitucional y democrática prevalecerá. Así que pierda toda esperanza. Y ahora, una cosa más. Una frase suya. Le iba a recordar su relación con la verdad. La relación de Sánchez con la verdad, que es como la de dos trasatlánticos que se cruzan por la noche. La suya, tres cuartos de lo mismo. Usted no ha contestado una sola cosa, no dice la verdad, que es imposible. Con ustedes la política ha dejado de ser un armazón argumental y de convicciones. Donde las causas y los efectos están más o menos vinculados. Por piedra, no voy a recordarle el desmentido que tuvo que publicar el comisario Reinders después de su última reunión. Pero sí quiero recordarle, y ya para acabar, una frase suya sobre el señor Puigdemont. Y usted se adornó. Esto fue el 5 de julio, muy pocos días antes de las elecciones generales últimas. Dijo usted. Al señor Puigdemont se le paró el reloj en el año 2017. Y le han dado la espalda, tanto el Parlamento Europeo, como la Justicia Europea, como la Justicia Española. Como sobre todo le ha dado la espalda la sociedad catalana. Porque Cataluña quiere mirar al futuro y no mirar al pasado. Ni a los representantes de la época más negra de Cataluña, como es el señor Puigdemont. 5 de julio, ¿eh? Todo el mundo le había dado la espalda así hasta que ustedes le dieron la cara. Al representante de la época más negra de Cataluña. Al que ahora se mueren por amnistiar. Devolviendo a Cataluña esa etapa más negra y extendiéndola a toda España. Pero se lo repito. Pierdan toda esperanza. Pueden seguir contando los días, señor Paláños. Pero su reloj ya se ha parado. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Insiste usted en decir cosas que no se corresponden con la realidad. Usted que es historiadora. Mire, Alianza Popular tenía 16 diputados en el año 78. Ocho votaron a favor de la Constitución. Cinco en contra y tres se abstuvieron. Esa es la realidad. Vaya ejemplo de coherencia del Partido Popular y de Alianza Popular. Y viene usted a esta tribuna a contar una falsedad. Porque esto es un hecho objetivo, indiscutible. Ocho a favor, cinco en contra y tres abstenciones. Y, por cierto, lo que votó en contra del Partido Popular es del título de la Alianza Popular. En ese momento es el título octavo, el Estado de las Autonomías. ¿Qué opinan sus presidentes autonómicos? ¿Qué opinan? Bueno, pues aclarado esta realidad, que lamento contársela y ponerles frente al espejo, también le digo que me dice usted que le gustaría hablar más largo y tendido de Cataluña y que va a hacer una nueva interpelación. Deseando, señor Álvaro de Toledo, deseando que hablemos de Cataluña largo y tendido. Deseando demostrar sus incoherencias, su incompetencia, su desidia con Cataluña y las políticas que hacemos de este Gobierno para recuperar la convivencia. Y también le agradezco mucho que me cite largamente, de manera entrecomillada, cosas que digo, me encanta que difunda mi pensamiento y, por tanto, pues le animo a que siga haciéndolo en interpelaciones como esta, que lo haga todas las veces que pueda. Mire, le voy a decir cuál es la diferencia fundamental en Cataluña, en la Cataluña que gobernaban ustedes en el año XVII y la Cataluña que gobernamos nosotros en el año XXIV. Nosotros nos encontramos en una Cataluña donde, según los estudios demoscópicos, había más catalanes partidarios de la independencia que partidarios de continuar en España. Y, además, con el Gobierno del Partido Popular se producía un efecto y es que cada vez había más independentistas. Eran ustedes una fábrica de hacer independentistas. Lo que ha ocurrido desde el año XVIII y desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno es que cada vez hay menos independentistas en Cataluña y, por fin, hoy, hay una diferencia abismal de catalanes que creen en el proyecto común de España y que no quieren separarse de nuestro país. Y eso es gracias a la política que ha hecho este Gobierno. Por tanto, si usted quiere defender la unidad de España, vote al Partido Socialista porque es quien la garantiza. No hay ninguna duda, señora Álvarez de Toledo. Y, mire, ¿sabe también lo que va a ocurrir con el proceso independentista y cuando se vea con la trayectoria y dentro de muchos años? Pues que a ustedes les pasará lo que les está pasando ahora con el proceso del fin de ETA. Que ustedes decían barbaridades durante el proceso del fin de ETA, se la decían al presidente Zapatero, al ministro Rubalcaba, al Partido Socialista en general, decían barbaridades y ahora también se la apuntan. Y, claro, el terrorismo acabó con él la democracia, por supuesto que sí, pero quien se la jugó fue el Gobierno Socialista de Zapatero y de Rubalcaba. Y ustedes decían barbaridades. Pues con el proceso independentista en Cataluña va a pasar lo mismo, que dentro de algunos años, cuando miremos la vista y echemos la vista atrás y vemos lo que ha pasado, ustedes harán suyas las políticas que está llevando a cabo este Gobierno para garantizar la convivencia y la cohesión territorial en nuestro país. Y esto ocurrirá y sucederá. Y ustedes lo verán y subirán a esta tribuna y dirán lo que les corresponda decir en ese momento. Pero esta es la realidad. Miren, tenemos una democracia cada vez más fuerte, con todos los rankings internacionales cada vez puntuando mejor a España. Me refiero a The Economist, me refiero a Freedom House, me refiero a los más prestigiosos rankings internacionales. Porque tienen en cuenta, en primer lugar, que el funcionamiento de las instituciones con el Gobierno Socialista ha mejorado. Porque si quiere le recuerdo la utilización que hacían ustedes de algunas instituciones cuando gobernaban. Si quiere, hablamos de eso, pero no creo que le interese. También se nos puntuó mejor por la mejora de la situación en Cataluña que hemos conseguido gracias a mucho esfuerzo, a mucha valentía y a mucha política. Y se habla, es verdad, de un problema que tiene nuestra democracia, que es la falta de renovación del Consejo, que ya le digo, estamos trabajando. Y estoy convencido que todos estaremos a la altura. Por eso, creo, señora Álvaro de Toledo, y en estos días que se me harán tan largos hasta que me haga usted la siguiente interpelación sobre Cataluña, pues iré pensando en qué podemos decir en ese día. Pero, mientras tanto, les voy diciendo de cuál es el problema que tiene el Partido Popular en este momento. Y se lo he dicho, hoy me han dado tantas oportunidades que he tenido que repetírselo bastantes veces. Ustedes tienen un problema porque es que están absolutamente abrazados a la ultraderecha. Su discurso, señora Álvaro de Toledo, si hubiera una pequeña errata en el diario de sesiones y en lugar de su apellido apareciera el apellido de un diputado o diputada de Vox, sería absolutamente intercambiable. Nadie en el futuro podría diferenciar sus palabras de origen, espíritu y alma ultraderechista de lo que puede pronunciar un diputado o diputada de Vox. Y esto es un problema para la democracia española, porque esto no sucede en otros países de Europa. Y, sin embargo, en España sí, están ustedes abrazados en muchos parlamentos autonómicos de manera evidente, pero también en el Parlamento español. Por tanto, yo deseo una derecha moderna, una derecha centrada, una derecha civilizada. Y ustedes, señores del Partido Popular, a día de hoy no lo son. Gracias. Aplausos 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 Aplausos